Seguimos enseguida con algunos datos preliminares de una tragedia minera que ocurrió en la provincia de Loroquín, en el Ecuador. Esto ocurrió en el cantón Portobelo, situado al sur de la provincia, a unos 100 kilómetros del cantón Machala. Cuatro trabajadores quedaron atrapados por un derrumbe en una mina del sector, un hecho que se registró aproximadamente a las 3 de la madrugada. Los obreros están encerrados en el quinto nivel de la mina, esto es aproximadamente a 150 metros de profundidad. La mina pertenece a la empresa Minesatco. Las autoridades tratan a esta hora de identificar cuál es la situación de los mineros y se espera un informe completo para las próximas horas.